Centro Médico dice adiós a la 1 de TV. Un año después de lo previsto, la ficción se despedirá de las tardes de la cadena pública el próximo viernes 18 de enero tras 10 temporadas en antena y casi 1200 capítulos. La serie producida por Zebra Producciones será sustituida por Derecho a soñar, la serie de tira diaria que lleva más de año y medio guardada en un cajón y de la que cuenta con 100 episodios de 60 minutos ya grabados. Este cambio tuvo que producirse hace ahora un año. Sin embargo, en una decisión de última hora, el por entonces presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, decidió darle una nueva oportunidad a la ficción médica. En ello tuvo mucho que ver la relación de Sánchez con José Velasco, el dueño de Zebra Producciones al que también agasajó con la producción del último programa de Carlos Herrera en la televisión pública, De ahí que, a pesar de sus datos de regulares datos audiencia apenas supera el 6% de cuota de pantalla y los 600.000 espectadores TVE haya mantenido en antena centro médico durante más de 3 años y más de 1200 episodios. Curiosamente, Derecho a soñar también es una producción de Beralia, empresa matriz de Zebra Producciones. Punto. Su estreno, además, significará la vuelta de esta productora a la producción de series diarias en la cadena pública después de hacerse cargo durante años de la franja de sobremesa con ficciones como El Secreto, La Verdad de Laura, Luna Negra u Obsesión. Gracias por ver el video.